Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los alacranes. Se viene dando en toda nuestra región nuevamente la presencia de estos bichitos que son peligrosos y que también hay maneras de poder prevenir, tal como sucede y como ocurre con el dengue, de poder descacharrar, de dejar los espacios limpios, y preferente también en cuanto a lo que hace a los alacranes de tener las rejillas cubiertas, de no tenerlas libres, de ponerles paño metálico para no permitir que salgan a través de los caños de desagüe. Estuvimos hablando con la Secretaría de Salud del municipio de la ciudad de Funes sobre esto. Nos da consejos, nos da recomendaciones, pero también qué hacer si nos pica un alacrán. Es cierto que en estos momentos que empieza el calor y los chicos empiezan también a estar en los espacios, digamos, en su casa, en los espacios verdes, y el alacrán suele estar en los lugares donde hay escombros o se acumulan residuos. Entonces, es muy importante mantener la morada, digamos, hacia el interior del hogar, en condiciones de higiene, es decir, tratar de eliminar todo lo que sea cacharro, escombros, restos verdes. De ese modo también prevenimos que no sea criadero del moquito, que es el transmisor del dengue. En este contexto de la pandemia, de COVID, las estrategias territoriales para trabajar hacia el interior de los domicilios están supeditadas a las normativas provinciales que estamos ahora capacitándonos para tener un abordaje en territorio. Lo importante es que si una persona es picada por un alacrán, van yendo a los alacrán específicamente, tenemos que saber que lo que inocula el alacrán siempre es la misma cantidad una vez que pica. Entonces, va a estar directamente relacionado con el peso. Entonces, el peso, los niños o las personas, digamos, de menor peso, son las que van a tener mayor riesgo de una complicación. Entonces, recordemos que hay dos tipos de alacranes. En la región, el más común es el que no es venenoso, pero, digamos, tenemos que estar porque también hay presencia. Lo que hay que recordar es que si una persona lo pica, se tiene que colocar hielo en la zona donde lo pica y analgésicos. La relación con el peso es lo que directamente va a definir la clínica que esa persona va a manifestar, que va a ser mayor en los niños, como te decía, y es a donde hay que dirigirse al centro de salud o al efector más cercano de salud, donde se tendrá que hacer una evaluación y una observación. Pero fundamental un analgésico y directamente hielo en la zona. Recordemos que no solo en los lugares fuera de la casa puede estar el alacrán, sino también hacia el interior, donde hay lugares, habitaciones con muchos por ahí, cacharros o cosas que se acumulan, juguetes, rever los calzados. Bueno, la idea es optimizar todo lo que se pueda para prevenir, para que no se llegue, digamos, a picar o inocular el alacrán en las personas, digamos, en los niños principalmente. Bien, ¿hay algún síntoma que se manifieste, digamos, rápidamente como para poder identificarlo? ¿O encontrar quizás el alacrán? Sí, eso es muy importante. La búsqueda, en general la persona se da cuenta. Por ahí en los chicos o en los menores es más complicado. Pero bueno, estar atento ante esta situación de poder buscar el alacrán, también para determinar qué tipo es. Y sí, los síntomas pueden ser desde sudoración, palidez, todos síntomas que tienen que ver, digamos, con la relación entre la picadura y el peso de la persona, que no deberían manifestarse, digamos, inmediatamente, sino que esto da tiempo a que se llegue al efector y se lo esté controlando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!